Para una tarjeta roja, este 4-4-2 se las trae, ¿eh? Esto es... ¡Parámbulo! Tío, repite la pregunta del blog. No, ahora, ¿cómo todos esos nervios o toda esa previa lograron que no tuviera un efecto negativo en ustedes? No los polarizara, sino los potenciara, más bien, ¿no? Porque se veía eso, o sea, se veía que el equipo, además esto del himno abrazado, que después nos lo transmitieron a todos y todos lo copiamos un poco de ustedes, no era que los ponía tensos como para empezar el para el contrario, que agarraba el primer minuto, venía uno, enganchaba y de zurda le pegaba el palo. No, mira, yo creo que el jugador que te diga, bueno, el tío lo sabe, el jugador que te diga que no tiene nervios ante un partido es un mentiroso, ¿no? Yo creo que siempre, por más que tengas, no sé, 300 partidos en primera, siempre vas a tener nervios, como si fuera tu... Antes del partido siempre. El día que no tienes nervios es porque no te importa. Siempre, o sea, tú pisas la cancha y todo te pasa, ¿no? O sea, se te pasa todo. Nosotros sabíamos que era el partido de nuestra vida, el partido que nos iba a cambiar todo, así que entramos con esa mentalidad, ¿no? Mentalidad de darle una alegría al Perú, que estaba en nuestras manos, porque está en nuestras manos. Estábamos en casa, con nuestra gente, con un rival duro, pero accesible, que le podíamos ganar, que sabíamos que le podíamos ganar. Entonces teníamos todo para lograr el objetivo, ¿no? Ñol Solano, que jugó en tu puesto y que tiene vestuario de sobra con Perú, ¿qué te... cómo te recibió? Te lo pregunto no con una información mía, sino de la sospecha, ¿no? Pienso, jugador que estuvo lateral, al lateral del equipo donde es parte del comando técnico, de repente le aporta cosas, muy aparte de lo que se entrena, ¿no? ¿Estoy cierto o...? Sí, sí, algunas cosas se quedan en linterna, el tío no sabe a los dos, ¿no? Siempre habla con... conmigo y con Aldo. Siempre, a veces también nos quedamos a hacer algunos centros, Aldo y yo, porque estamos... estamos así los dos. Entonces... Qué buen pie tiene ese también, ¿eh? Sí, sí, entonces nos quedamos... Le pega mal Solano, ¿no? Sí, no, al tío le pega... El tío le pega mal. Y se le puede aprender esa pegada Solano. No, yo creo que naces con eso, hermano. Es así, el fútbol de ayer, que nació, nació, papi. Por más que trate de intentarlo... Puedes mejorarlo. Díselo a mí, díselo a mí, Revaliati, ¿no? Por supuesto. Yo mejoré. O sea, yo sé que al principio, cuando yo debuté, tiraba un centro y la tiraba al río Rima. Claro. En Cristal. Pero... Al río, al río de la parte de atrás. Sí, al río Rima, la tiraba río Rima. Pero se mejora. Poco a poco, perdón, fui mejorando eso. Ahora no. Tampoco es que se entre como Dani Alves, ¿no? Pero creo que ese aspecto mío ha mejorado, ¿no? Pero una bola en profundidad, digamos... Perdona, Ramón. Una bola en profundidad, esas que van al fondo y que no tienes tiempo de, como diría Dani, pararla, levantar la cabecita y meter un buen centro. Si no, tienes tiempo solamente del centro. Porque hay jugadas en que la jugada pide centro en primera. No control. Control es que se acomode el rival. Esa vez es un poco más fácil. No, pero estás parado. Yo prefiero mil veces el centro llegar al fondo y tirar de una. Luis acaba de decir una cosa importante. Se mejora. Porque ahí te leo Roja cuando empezó a jugar en la... También. No siempre los centros de él iban adentro. A las 5.50, el punto de parada, iban atrás. Los centros de Leo eran los centros paracaídas. Oye, pero Leo Roja en un centro, una vez rompe el palo del córner, bueno. O de la de madera. Y era lateral derecho de la selección, pero después fue lateral derecho. Y llegó a ser capitán de la selección. Un saludo para Leo. O sea, pero se mejora. Lo que pasa es que cuando tiras un centro en primera, yo creo al menos, obviamente yo no he sido forista profesional, pero es por lo que ves, es más fácil, ¿no? Es más fácil en primera. Porque la pelota viene con velocidad. Le pegas tú solamente a cuestión de técnica y ahí te sale bien. El problema es cuando estás parado. Exacto. Como tú lo hiciste en el cristal, ¿no? En el cristal había un lateral derecho que se llamaba Eloy Campo. Eloy Campo tiraba al centro y adentro y lo tiraba bien y encima iba corriendo por detrás del arco y volvía en diagonal y se ponía de nuevo en el lateral derecho. Qué gracia. Por detrás del arco. Sí, por detrás del arco iba. ¿Pirme, padrino? Sí, sí, sí. Pero de verdad, pero yo te creo que estoy hablando piedra yo. No, no, no. Tampoco te ofende. Tampoco te ofende, padrino. No fue, pero por eso te estoy diciendo. Tore, Eloy Campo. Claro, él tiraba el centro bien y encima seguía corriendo y iba por detrás del arco del antiguo nacional que no era así como es ahora y entraba en diagonal por el segundo palo y iba así. ¿Sabes qué centro es así? Que ahora lo vimos. El del autogol de Medell en Chile. ¿El autogol que tú hiciste? No, el autogol de Medell. Ah, yo creía que el autogol tuyo. Ahí te la devolieron por otro lado. Te la devolieron por otro lado. No, el autogol de Medell, él saca el centro y muchos pensamos que había sido Carrillo que había llegado a tocarla, pero la toca Medell. Y es ese centro que lo haces en primera. Ese gol lo vi ahí. O sea, yo tu centro lo vi delante. Es más, te pasas por la velocidad, pasas un poquito de largo y el gol... Arriba, o sea, el gol... Claro, o sea, no, no, vi la llegada tuya que jugaste un gran partido ese día. Tú jugaste un buen partido ese día en Santiago. Copa América 2015. No, yo creo que... Ese partido fue muy bueno. El equipo jugó un gran partido. Pero tú rompiste por la derecha convengamos que jugaste bien. No merecimos, sí. No merecimos, creo, perdernos. Lo sacan de la Copa, claro, lo sacan de la Copa con un golazo porque el gol de Vargas fue un golazo. Pero yo creo que el equipo ese día jugó muy bien. ¿Cuál ha sido el vestuario más duro de toda la campaña? No digo entre tiempo, el final de partido, el vestuario más duro de la campaña. ¿De la campaña de la Copa América? De esta campaña, no de esta campaña con Gareca, digamos, eliminatorias. Eliminatorias, todos los partidos. ¿Qué día fue un día que fue duro realmente en el vestuario? Si la piensas, es que no había un día de esos. Santiago. No es tú. Tú no estabas en Santiago. No, estaba limpiado. Ah, tú volviste con Paraguay. Yo volví con Paraguay. Yo volví con Paraguay en el 4-0. Pero, sí, sí. Pero, ¿te puedo decir algo? Sí. Lo que pasa es que cuando se pierden los partidos, si tú no tienes un técnico caliente, ¿entiendes? El técnico normalmente lo maneja al otro día. Entonces, quizás el jugador, de repente, la bronca interna tiene, se va a duchar, se va a cambiar y va a salir callado. Pero es muy difícil que se hable en el vestuario. Y más conociéndolo a un técnico. Es cierto que, por eso te estoy diciendo, que sea un técnico muy caliente para que terminando un partido se meta el diálogo en el vestuario. Normalmente conociéndolo a los técnicos que ha tenido Luis. Esperas, ¿no? ¿Eh? Esperas. Pero, claro, espera. Si no hay ese momento... Porque vos no sabés la reacción de un jugador. Exacto. ¿Entiendes? Si vos tenés... Si yo tuviera un jugador como vos, Calentón, estoy seguro que yo voy a decirle, ¿qué pasa? Y tú me quieres meter un combo, pues. De todas maneras. Entonces, te echa la culpa a ti. 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 Nadie nos para. Nadie nos para. Y en Quito te das cuenta, pues. En Quito es el partido, hermano, que todo el mundo se da cuenta. Sería un Salame-Milán o un Dolobu de eso que si no te irás cuenta el día que ganamos en Quito, hermano, que ya estamos adentro. Y gran partido ese. Claro. Y encima Ramos lo expulsan, ¿no? Lo expulsé. En ese partido. La última jugada en el final. Oye, cómo loco. Me tocó bajar atrás de la cancha. Perdón que hable de esto, pero es una experiencia muy cercana. Y Ramos expulsado. Tiene que ver el segundo tiempo lo que restaba del partido. 10 minutos. Muy poquito. En la boca del túnel, lo que conecta el túnel con la cancha, ese estadio antiguo de Quito, el túnel que conecta la cancha, estaba Ramos y una reja que impedía que él viera el partido, digamos, lo miraba así, ¿no? ¿Cuánto falta? Meritaba. Desesperado, porque esa desesperación también se ve fuera de la cancha, ¿no? En el banco, por ejemplo. Desespera mucho no jugar, a veces. Afuera se ve peor. ¿Cuánto faltaban? ¿10 o me parece que menos? 10. ¿10 faltaban? Afuera se ve peor. Y se lo vean encima. Afuera. Lo que debe ser se espera al final. Sí, el día también contra... Colombia. Contra Colombia. No. O sea, todos los que estamos en la banca prácticamente estábamos al lado de Leymah diciendo que ya... Papi, ya, cábalo. Ya. Ya está. Cábalo. Yo le hablaba que decía que ya acabara, porque afuera lo vi es peor. O sea, adentro estás jugando y no sientes mucho. Y esta situación en la que se enteran que nos vamos a repechaje y todavía no había terminado el partido. Lo que pasa es que ya estaban los cambios y yo tenía un... a un recogebolas al lado. Ajá. Con el teléfono. Ajá. Y le decía, ¿y cómo van? Y cuando a mi compadre se le acabaron los megas, lo saqué. Me traje otro. Me traje otro. Me traje otro. Otro recogebolas. Otro que tenga megas. Otro recogebolas. Otro eliminatorio. Sí. Me traje otro recogebolas. Qué extraordinario. Estábamos en la banca tratando de ver cómo iba todo. Cuando dijeron, gol de Brasil. Y ya. no estábamos, no estábamos, pero... Y cuando ya pitaron, dijimos, bueno, ahora tenemos dos finales más. Pero los de adentro no entendían mucho. Algunos no se enteran. ¿Qué le pasa a la voz a Renato? ¿Es Falcao? Ellos empiezan a decir. ¿Los colombianos son los primeros que se enteran del... Yo creo que los colombianos primero le dijeron. O sea, los que estaban adentro aún no entendían bien. O sea, yo le agradecí a Aldo y me dijo, ¿qué pasó? ¿Cuál se fijamos? no, no, no está muy... Eso es algo de rechazo. Y vamos, vamos a la voz. Vamos a la voz y ya regresamos.